Yo no tengo competencia, yo soy Michael Jordan Yo no tengo competencia, yo soy Michael Jordan Yo no tengo competencia, yo soy Michael Jordan Rackero, llégame, pero ahora menos se puede, nene. Cortamos la luz, es que somos la sedia. Con la goma pichada, lo pusimos a que jueguen. Hablan de mí, pero no lo llevo a la gente. Tienen que hablar con el asistente de la existencia. No cojo tuica para no estar en gente. Hablame de cambiar los cheques todos los días a 20. No me llamo, pero yo estoy ocupado. Contamos una de ellas desde aquí, no he terminado. No vamos a darme nada, pusimos a verte cantado. Ahora muerto de ti, tomo al lado. Ok, ok.